Ya está, ya Estos cabrones están enamorados Estos cabrones están enamorados Creo que, creo que antes de ver Esta video reacción ya la había Echado un vistazo y me llamó mucho la atención El fondo, miren ese fondo Por favor, donde están estos cabrones Si pega, pega, Dash Fade Pega bastante, así que de verdad que te doy Mis felicitaciones por mandarme esta canción Aquí apoyamos a los artistas nuevos Y te puedo decir que me gustó bastante El ritmo de la canción y el coro Hay canciones que al principio me decepcionan Pero esta de verdad que me encantó Así que también se la voy a dejar en la descripción Cuando este video esté subido a YouTube Porque ahora estamos en Twitch Pero se lo voy a dejar en la descripción también Así que saluda a los que están llegando recién Se llama Dogga, Joana, Cupido Déjenme todas las canciones que quieran Que reaccione más adelante en los comentarios Porque yo después voy a estar echándole un vistazo al chat Bueno, para los que no cachen inglés Ellos están diciendo Dime si tanto me quieres ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no estás conmigo? ¿Por qué no quieres estar aquí? Yo te amo tanto Pero tú no me quieres Quizás más de uno se va a identificar Con esta canción Oye, lo que me llama la atención Es que estos como que fueron de vacaciones A un lado estos artistas Como en el mayor respeto Y como que dijeron Ya vamos a grabar un video musical acá No importa que esté la gente No importa que esté la persona ahí Yendo al baño o algo así Nosotros vamos a grabar aquí nomás Tenemos que aprovechar que estamos aquí En Hawái, cabrón Se dan cuenta que cuando obviamente Ellos están aquí en la playita Si se dan cuenta Hay mucha gente atrás Hay demasiada gente O sea, esto es como un lado Demasiado turístico también ¿Por qué no? Si tanto me quieres ¿Por qué no estás conmigo? Me gustó esta canción Me gustó esta canción Yo creo que es la pregunta Que muchos se hacen Cuando están con alguien Que realmente No los quiere de corazón Y solamente los quiere por dinero O los quiere por otra ambición Ah, espérate Pero él también Él también le atrajo a ella Por su cuerpo Por su escultural figura Por su culo Por todo lo que haya tenido de ella O sea que aquí también Tuvo culpa el cabrón Que no me estás dejando Sin elección Me viste con tu amiga Pero no es lo que parece Tú eres la que me gusta Y lo que no nace No crece Me sigues rechazando Pero sabes Soy tu 13 Y el bueno nunca pide Lo que siempre se merece Me viste con tu amiga Pero no es lo que parece Tú eres la que me gusta Y lo que no nace No crece Me sigues rechazando Pero sabes Soy tu 13 Y el bueno nunca pide Lo que siempre se merece Demasiado brutal esta canción Eso sí, yo les recomiendo que más adelante obviamente se vayan perfeccionando Y vayan haciendo videos musicales, videos más profesionales Obviamente no cuestan tanto dinero últimamente los videos musicales Bastantes personas están haciendo eso Pueden conseguir algo muy bueno, un trabajo muy bueno Con un poquito de dinero ahorrado que no sea mucho Y mejor que lo que estoy viendo aquí Más que nada esa es mi recomendación Siempre estoy ayudando a los artistas nuevos Siempre me piden recomendaciones Y yo soy sincero y siempre les digo la verdad Así que esa es mi recomendación por favor Que más adelante mejoren el video Y es lo único que les puedo decir porque la calidad del audio y todo lo demás está perfecto ¿Ven que ahí se van los cabrones con la maleta? Estaban de vacaciones y ahí aprovecharon Ahí están las señoras conversando Ok mi gente, llegamos hasta acá con esta reaccioncita ¡Suscríbete al canal!